Hola soy Rafa Cuba y esto es Timbiando Paso 2. Bueno este papel que sale aquí atrás fue el que usé en la primera parte. Para los que no lo vieron vayan y búsquenlo. Y en esta segunda parte lo que vamos a cambiar es que vamos a incluir el clip. Bueno y ahora este es el papel de Timbiando Paso 2. Voy a mostrarles el film instrumento por instrumento. Vamos a empezar con la batería. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bueno, ahora vamos al Timbiando. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bueno, finalmente las compras. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bueno, aquí atrás tienen el papel. Ya vieron los tres instrumentos los separados y todos juntos suena así. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 Bueno, esto fue Timbiando Paso 2 ¿Qué busco con este video? Es regalarles algunas ideas que pueden usarla a sí mismo Pueden desarrollarlas Pueden pasarlas a su estilo Para que tengan un poquito más de variedad y colores a la hora de dormir Si les gustó el video Compartan, déjenme sus comentarios Estas son mis redes Síganme, suscríbanse Y como siempre les digo Nos vemos la próxima 1, 2, 1, 2, 3, 4